Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es un poniendo a prueba de esta pestañina, que es la mora a primera vista de la marca Vogue. Yo la compré en un esteticista donde manejaban esta marca y, gracias a Dios, que siempre está protegiendo mi bolsillo, estaba en descuento y me salió en 11 mil pesos colombianos, lo cual equivale más o menos a 3 dólares con 50 centavos. Pero hay que tener en cuenta que el precio original o regular, según las páginas que busqué, es de 18 mil pesos colombianos. Entonces, para ver qué tal me dejo las pestañas, si funciona bonito, si no funciona tan bonito, a ver qué tal, si dura todo el día o no. Aparte, hoy voy a ir a la playa, así que va a haber humedad y, bueno, de todo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. La pestañina viene en un empaque reflectivo, color rosado, dice amor a primera vista y es a prueba de agua. Esto es muy importante para el film, pestañas de burro. En el momento de sacar la pestañina, podemos ver el mismo color rosadito. Dice Vogue, larga duración, máscara, amor a primera vista, enamórate de tus pestañas. Viene 9 gramos, cuando le abrimos, notamos un cepillito de cerdas sintéticas, son separaditas, unas que son más altas que otras. Ahora, en el momento de la aplicación, está siendo fácil de aplicar, no es muy líquida, tampoco es muy densa. Sí, las puede separar muy bien y le da un poco de volumen. Cuando empezamos a hacer zigzags, notamos que empieza a dejar más grumitos, por lo que se ve más volumen. Si solamente cepillamos hacia arriba, se ve solamente el largo, así que si tú quieres volumen, tienes que hacer zigzags o aplicar una segunda capa. Y en las pestañas de ojo, voy a empezar a aplicar solo con la puntita. ¡Ay, pero me manché! Entonces, prefiero terminar cepillando lo normal. Y así podemos ver la diferencia entre un ojo con pestañina, una capa, y otro ojo sin pestañina. ¿Qué podemos decir de esta pestañina? Vamos a ver qué es lo que promete y qué es lo que nos ha dado hasta el momento. Dice que el 91% de las usuarias que lo utilizaron vieron un volumen impactante. Para mí, el volumen se ve más aplicando o una segunda capa o haciendo el zigzags. Pero personalmente, prefiero que se vean más largas a con grumitos. Entonces, pues esta aplicación ya va dependiendo de cada quien. Ahora vamos con que el 93% de las personas notaron sus pestañas visiblemente más largas. Y yo creo que este es el punto más importante. Realmente sí le da mucho largo. O sea, no es dependiendo de cómo lo aplique, sino que por sí misma ya da muchísimo largo. Y las hace ver preciosas. Dice que el 89% de las personas que la usaron se enamoró de cómo lucen sus pestañas. Yo por el momento aún no estoy enamorada. Me gusta, pero aún no me enamoro completamente. Vamos a ver. Y dice que va a dejar las pestañas levantadas y curvas todo el día. Esto es súper importante, así que vamos a ver qué tal. Ya son las 11 y solamente he estado tejiendo. Según veo no se ha corrido... Cálmate, cálmate. Según veo no se ha corrido nada. Estos son como manchitas que yo me dejé de la aplicación. Pero no se ha corrido, así que vamos muy bien. Y ya acabé de almorzar. Y como pueden ver, sigue igual. Es la 1 y 21, entonces ha durado bastante bien, bastante tiempo. En perfecto estado. Y las pestañas no se han caído, así que eso es buenísimo. No se ha corrido nada. En este momento ya son las 7 de la noche. Así van las pestañas. Yo la veo, la verdad, muy bien. Le estuve preguntando a mi hermana si se me corría como en la playa. Bueno, en los lugares en donde... Bueno, solamente estuve en la playa. Pero a ver si en algún momento del día me los vio corrido y me dijo que no. Pero lo que sí notaba a veces eran como granulitos de pestañina. Así que yo creo que esos granulitos es por la segunda capa que apliqué. El día hoy fue muy soleado. También llovió. Entonces como que el vapor que salía de la tierra ya mucha humedad. Aquí pueden ver que estoy súper brillante. Aparte que como pudieron ver fui a la playa a conseguir un poco de arena que necesito para algo que van a ver pronto. También estuve tejiendo. Y pues el calor no perdona. Y aquí llegó Wajie a saludar. Y hola Wajie. Y bueno, en esas estuve. Así que nos vemos más tarde. Y ahora tengo un algodón con agua y vamos a ponerlo sobre las pestañas. Ya me voy a desmaquillar así que pues si se corre no hay problema. Lo voy a dejar aquí un poco de tiempo a ver si es a prueba de agua o solo. Bueno, ahí ya sabemos que es resistente al agua. No se corre pero caen como granulitos. Voy a dejarlo ahí un tiempo. No creo que la quite porque la verdad sí se me hace bastante resistente. Y vamos a frotar. Bueno, ya empezó a ceder un poquito. Pero se ve como por granulitos. Así se puede decir que es a prueba de agua. Esto está sucediendo después de lo que ahorita van a ver. Es para decirles que no se cae tan fácil. Y que se cae como en granulitos. Así que yo en serio creo que esta es una de las pestañinas que tengo. Que más resistencia tienen. Y sí, no es tan fácil de retirar. Ahí vamos. Entonces para concluir me parece muy buena pestañina. Deja las pestañas súper bonitas. Da largo y da volumen pero con la segunda capa. Y personalmente me gusta más solo una capa. Porque no me gusta este efecto de pestañas así como de muñeca. Y esta súper aprobada para el team pestañas de burro. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así no olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas. O si quieres en ninguna no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces si no es más. Adiós. Gracias. 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 Gracias.